Sí, un partido difícil. Sabíamos que íbamos a enfrentar un rival complicado. Nosotros veníamos con la única mentalidad de sumar de tres para agarrar el liderato. Sabíamos que era un juego directo por la punta del torneo. Queríamos terminar la primera vuelta, que no es determinante, pero queríamos terminar la primera vuelta en primer lugar. Al final fue un partido muy disputado. Ellos en su cancha son fuertes también. Hicimos un gran esfuerzo. Tal vez no anduvimos tan finos el día de hoy, pero los jugadores hicieron un gran sacrificio. Al final supimos ahí también contrarrestar un poco y conseguir un empate. Al final siempre es valioso sumar de visita. ¿El orden táctico fue fundamental para mantener ese resultado? Sí, nosotros mantenemos un orden en las líneas, pero como te digo, nuestra idea era venir y ganar el partido, sumar de tres. Pero también el rival cuenta, ¿verdad? Ellos también tienen sus virtudes, obviamente, y te complican. Tienen un buen equipo, un equipo fuerte también. Nosotros estuvimos bastante solidos atrás, pero nos faltó más claridad y más fuerza al ataque. Se inicia la segunda vuelta, profe, y ahora con un rival sumamente difícil. ¿Cómo enfrentar esa segunda vuelta conociendo la fase de clasificación que ya se empieza a cerrar? Bueno, todos los rivales son difíciles, todos los rivales. Muchos están peleando el descenso directamente, otros por clasificar, otros los primeros lugares. No hay un solo rival que uno pueda decir, aunque juguete local, lo voy a tener un partido fácil. Todos tienen su grado de dificultad, todos hay que trabajarlos. Y bueno, así arranca, así está el calendario y a prepararnos para la siguiente vuelta. Terminamos ahí casi en lo más alto de la tabla y obviamente queremos ahí estar siempre en los primeros lugares. Rescatamos un punto también, no nos llevamos el liderato, que era nuestra idea. Pero bueno, es importante sumar, ¿verdad? Y en estas canchas que sabemos que siempre son difíciles. Obviamente, siempre, en cada jornada, tratamos de analizar a los rivales que nos tocan enfrentar. Y sabíamos que estábamos disputando el primer lugar. Entonces, tratar de estar en todos los detalles, de darle la información precisa a los jugadores, hacer un buen planteamiento, ver dónde nosotros podemos generarles para, obviamente, tratar de sacar un buen resultado. Al final, un partido disputado, ¿verdad? Por ambos equipos. Yo creo que ambos la gustaron. Tal vez ninguno de los dos estuvo tan clarito, pero bueno, al final fue un encuentro muy, muy, muy disputado. ¿Se tiene semifinales, profe, con este equipo? Bueno, hay varios equipos que tal vez no han andado bien al inicio, pero Antigua empieza a recuperarse. Yo, Cobán, no lo descarto. Tiene muy buen plantel. Y cualquier equipo lo puedes enfrentar en esta serie. Sabemos que estos son los rivales que en algún momento te lo vas a topar, sí.